Bienvenidos a esta ponencia de CUCIT 2022. Para empezar, quisiera dar gracias a la organización por dar este espacio de acogida al debate académico y científico y a todas las personas que han asistido a esta ponencia. Esta ponencia forma parte del compendio por artículos de la tesis doctoral, fractura social y municipalismo como radicalización democrática del territorio. Me llamo Alejandro Camaño López y soy doctorando en Sociología. Bien, así pues, antes de proceder a hablar del COVID como doctrina del shock, es muy importante remarcar e insistir que este trabajo no infravalora en ningún momento la epidemia global cuya gravedad es ni mucho menos despreciable, pero sin embargo debemos tener en cuenta que en sus primeros momentos la letalidad que estimaban los departamentos de sanidad de determinados estados como el estado español eran sobreestimadas tal como indicaba la Organización Mundial de la Salud en su informe 2019. Esto, para el trabajo, tiene una importancia capital muy grande, dada las medidas no farmacológicas adoptadas por una gran parte de los países que supuestamente se basaban en esos datos. Sin embargo, una vez aterrizada a la doctrina del shock de Naomi Klein, en la academia, Naomi advierte, como académica, que muchas de las decisiones que se están tomando o se han tomado a raíz del SARS-CoV-2 se dirigen en función de proteger el libre mercado antes que la vida y se intenta trasladar el coste de la crisis a la población más vulnerable, que también son los más afectados por la propia pandemia en situ. Así pues, ¿qué es la doctrina del shock? La doctrina del shock es, según la periodista y catedrática Naomi Klein, la instrumentalización de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias como la reciente emergencia sanitaria del SARS-CoV-19, que puede producir, ante la conmoción y confusión, la implementación de un conjunto de reformas económicas y jurídicas impopulares. Es así como a través del desarrollo académico del doctor canadiense Donald Edwin Cameron explica cómo se desarrolla una potente técnica que reduce a los individuos a un estado vegetal mediante la amnesia inducida basada en la despersonalización, la programación de patrones de comportamiento y la suspensión de recuerdos que pueden encontrarse en tres semanas o incluso meses. Bien pues, el objetivo de esta investigación consiste en indagar desde una óptica interdisciplinar entre la sociología, la psicología, el derecho y la historia para entender la gestión de la crisis del coronavirus, la cual, en el caso español, se asienta en lógicas autoritarias longue dure enraizadas en el siglo XIX y el absolutismo, con el uso de medidas impuestas por las autoridades y asumidas por la ciudadanía, los gobiernos y los medios de comunicación, generando un serio punto de inflexión que ha desarticulado el tejido asociativo y los movimientos sociales emergidos como respuesta al estallido de la burbuja inmobiliaria ocurrida en el Estado español en combinación con otros fenómenos económicos y políticos. En otras palabras, intentamos entender cómo han podido minorizarse o desaparecer fenómenos de carácter social como el 15M o el Prusés, que estaba de forma ferviente en las calles con manifestaciones como la de Urquinaona y, al mismo tiempo, poder entender cómo, a través de la psicología y la psicología social, convirtiéndose el suicidio en la primera causa de muerte no natural entre jóvenes, duplicando la tasa de muertes por accidentes de tráfico, se ha podido inducir a una hiperfragmentación del tejido social, a una hiperindividualización de los individuos, de los sujetos, dejando un nulo espacio a la capacidad organizativa y permitiendo medidas de dudoso carácter popular como la reforma de las pensiones, como la proliferación de los desahucios, el aumento de la luz y del gas durante plena pandemia y confinamiento, teniendo en cuenta que estamos hablando del primer confinamiento del total de la población, el primer confinamiento que no se focaliza en la población principalmente emisora o transmisora de ese virus. Para poder realizar este trabajo, se ha partido de la revisión y la selección de referencias bibliográficas relativas a los distintos enfoques sociológicos, psicológicos y jurídicos que nos permita la comparación de los diversos enfoques en un análisis sistemático alternativo al modelo de revisión tradicional, así que a su vez nos permitirá rehuir de la contraposición antagónica de sistemas y ofrecer una investigación con un mayor rigor metodológico respecto al análisis de datos y su sistematización, así como para velar por una selección pertinente de documentos que nos permita permeabilizar la elaboración de un estudio de manera fundamentada que eluda sesgos en la identificación y el empleo de información, tal como indican Sánchez y Botella en 2010. Sin duda, para poder llegar al aumento de la hiperfragmentación social e individual, los aumentos de depresión y por lo tanto los procesos de despersonalización y pérdida de noción del tiempo, deben basarse necesariamente por el marco del discurso securitario del Estado español y el confinamiento total de la población. Un confinamiento que devendría el primer confinamiento total de la población infectada o no dentro de sus domicilios, impidiendo por una parte el derecho a la libertad de movimiento y por otra parte el derecho a la libertad de expresión mediante reunión. Por lo cual, eso dilucidó la incapacidad de gestar movimientos sociales o de que los propios movimientos sociales pudieran sostenerse a sí mismos mediante asambleas, acciones como el impedimiento de la ejecución de desahucios, proliferación de aumento de cortes de luz y agua, que se estuvieron dando en el Estado español hasta 2021. Porque fue en 2021 cuando el Tribunal Constitucional declaró el Real Decreto 463 de 2020 inconstitucional y cuando la propia ONU ya en 2019 decía que estas medidas debían estar completamente justificadas, lo cual, como los marcos jurídicos indican, no llegó a procederse. El abordaje frente a la situación sanitaria se había hecho desde lógicas puramente autoritarias, como conclusión, con medidas desproporcionadas a espaldas de las evidencias científicas disponibles y asumidas por una ciudadanía aterrorizada por la irresponsabilidad de los gobiernos y los más media. Las consecuencias políticas, económicas y sociales de las medidas adoptadas frente a la pandemia se explican en el marco ideológico capitalista, securitario y patriarcal ya existente, si bien en sí mismo y a su vez el fenómeno de la COVID-19 venía a reconfigurar de una manera importante nuestras sociedades, agudizando y acelerando transformaciones que ya se venían produciendo en el amplio marco del capitalismo, como la digitalización de empresas, administraciones públicas y sectores concretos como la salud, o el papel de grandes operadores digitales, la modificación del consumo y la moneda y el aumento del teletrabajo en pro de la eficiencia productiva, según Pedro Sánchez en el propio Foro Económico Español 2021, en un país donde las pequeñas y medianas empresas suponen el 95% del tejido productivo. Frente a esto, y aquí la última coincidencia importante, asistíamos atónitos ante la falta de mirada crítica de la izquierda que asumía la crisis sanitaria mayúscula y aceptaban casi sin crítica las severas medidas impuestas, incluso las más graves como la reclusión domiciliaria. El autoritarismo con el que se ha afrontado la epidemia actual no tiene una justificación sanitaria, obedece a una política que tiene como un objetivo final reforzar la actitud social pasiva, aislada, temerosa y dependiente, hoy en día hegemónica en las sociedades occidentales. El hecho es tanto o más nocivo porque desde un punto de vista sanitario, la participación comunitaria se demuestra que podría haber sido bastante más efectiva. De ahí los deleteros efectos colaterales de nuestra dependencia estructural respecto a las cadenas de valor global y el capitalismo de plataforma, que va desde Amazon, Deliveroo, hasta la aparición de los mercados fantasma, poniendo de manifiesto la perentoria necesidad de repensar políticamente formas de repropiación efectiva de soberanía y de rearticulación radicalmente democrática de la misma soberanía que se encuentra en los espacios locales. Muchísimas gracias.